En una acción destinada a proteger la integridad física de los ciudadanos, la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Chilca llevó a cabo la demolición de una vivienda de material rústico, ubicada en la cuadra 2 del Girón Sucre. La vivienda, que servía como casa de oración de la Iglesia Adventista del séptimo día, se encontraba en riesgo de colapso debido al deterioro de su infraestructura con el pasar de los años. Sí, estamos muy agradecidos a la Municipalidad, a nuestro señor Alcalde, porque hoy nos ha ayudado para poder derribar nuestro templo antiguo, que ya estaba en una situación de riesgo, porque queremos también levantar un lugar donde las familias de Chilca puedan acercarse a Dios, puedan buscar a Dios, podamos formar familias más sólidas en nuestra sociedad. La solicitud de demolición fue realizada por el pastor de la Iglesia, Nixon Delgado Valdés, con el objetivo de evitar posibles accidentes que pudieran perjudicar tanto a los habitantes como a los transeúntes. La demolición fue supervisada de cerca por el alcalde del distrito de Chilca, quien aseguró que se tomaron todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad durante el proceso. Sí, bueno, en coordinación, pues, en este caso es una iglesia, para aclarar ello, dentro de lo cual, pues, los hermanos, pues, se han acercado a conversar con nuestra primera autoridad, el ingeniero César Damas, el mismo, pues, que al llamado de esta necesidad, nosotros hemos actuado de manera rápida para así, pues, poder ayudar en el tema de la demolición. Propio que también los hermanos acá de esta iglesia, también, pues, se han sumado al esfuerzo en destechar, en, pues, poner el terreno a disposición para que la maquinaria de la municipalidad pueda, pues, de una u otra manera, hacer la demolición correspondiente y esto no exponga en riesgo a los vecinos que circulan. Hay que entender que también por este sector hay una institución educativa y el mismo, pues, que de una u otra manera hay bastante circulación. Entonces, en aras de prevenir cualquier tipo de siniestro, estamos nosotros, pues, a la atención y, de una u otra manera, tomar una acción rápida e inmediata, ¿no? César Ramos, responsable de la Oficina de Defensa Civil, manifestó que esta acción preventiva fue el resultado de una exhaustiva inspección que declaró la vivienda como no habitable. Para la demolición, se emplearon maquinaria pesada, incluyendo una retroexcavadora y un volquete, que permitieron el retiro de aproximadamente 300 metros cuadrados de escombros. Sí, efectivamente, este tema de seguridad para nosotros es importante. Hoy por hoy estamos nosotros alineando, demoliendo predios, pues, en peligro. Justamente acá tenemos una muestra, pues, del agritamiento que se está dando en varios puntos y esto es una iglesia evantista al cual, pues, está, este, bueno, a sus costumbres, aprendizaje de la Biblia, desarrollos sociales y por eso que hemos venido también a poder impulsar este sector, el desarrollo, ¿no? Y, bueno, como todos no tenemos frente de ideologías y mucho más de corrientes políticas, nosotros trabajamos para que la población nos pida. Entonces, la maquinaria va ingresada a la ciudad. Sí, a través de todo lo que es defensa civil, nosotros estamos cubriendo y vamos a tener que demoler todo esto. Gracias. Ya tenía un buen tiempo, estaba un poco deteriorado ya la lluvia, la madera que hemos sacado y justamente ya esto ameritaba también bajarlo porque se reúnen siempre personas acá, ¿no? Sí, pues, sí. De todas las edades, niños, adultos, adultos mayores y por eso agradecemos desde ya su apoyo, la disposición de usted como autoridad y nosotros también como iglesia estaremos siempre promoviendo todo aquello que ayuda a edificar un centro donde las familias puedan encontrar a Dios, pueden encontrar esperanza también. Y también tenemos programas para los niños donde invitamos a los niños del sector acá para poder participar y poder ser también de bien para la sociedad.